Me perdí buscando lo que no encontraba No entraba la luz por la ventana Dispare pero no pude centrar bien la pala Hoy no llego al voz final Ahora a mi me da igual, yo soy el de siempre Forever alone pero tengo a mi gente Ya no miro hacia atrás, ahora voy de frente Sigo siendo el mismo pero diferente Ahora a mi me da igual, yo soy el de siempre Forever alone pero tengo a mi gente Ya no miro hacia atrás, ahora voy de frente Sigo siendo el mismo pero diferente Voy subiendo divisiones y sé que juego con los mejores Porque me pasé todas las misiones, a ver si hay actualizaciones Si ve, no soy plata estoy en oro en todas las posiciones Jugué, siento que tú estás por debajo pero aún te falta nivel Con mi rima te meto headshot en el suelo, yo te dejé Cuando llego yo lo mejoro, voy sumando de cien en cien Tiempo estamos aquí, yo nunca me fui Estaba en Plutón pero yo siempre volví El cofre ya vi, algo conseguí Mil flow estiere ese y tú no pasas de ahí Ahora con YouTube voy y acelero Lo paso por fuera ya me puse de primero Como mangos que piste yo siquiera creo Paso mucho tiempo que pasa que no te veo Yo no sé lo que haré pero de Plutón me bajé En este juego hay Navidad y hacia adelante yo seguiré Ahora a mí me da igual, yo soy el de siempre Por Everallon pero tengo a mi gente Ya no miro hacia atrás, ahora voy de frente Sigo siendo el mismo pero diferente Ahora a mí me da igual, yo soy el de siempre Por Everallon pero tengo a mi gente Ya no miro hacia atrás, ahora voy de frente Sigo siendo el mismo pero diferente Fénix se vuelto a renacer, modo Draco voy a encender He subido Orne, el Rocket y el One Piece sin aparecer Aunque da mucho por hacer, pasando al siguiente nivel Despegando el cielo de un salto pero ya tengo que volver Me he pasado el juego en Heartmout En la pista voy como un rayo Cansado de que se munda el barco Como Bruce Wayne yo me levanto Porque me he pasado juntero, creo que ya no tengo rival Porque ahora mi coro es de hierro pero desde que ya no está Ya no pienso en que primero, solo pienso en lo que vendrá Por caer de mi vida en acero, acelero la instrumentalla No puedo frenar, voy como metralla Ya deje de escuchar pero porque estoy debajo del agua Vine sin pagar, me fui sin medalla Me siento rockstar, ¿por qué? Ahora a mi me da igual, yo soy el de siempre Por Everallon pero tengo a mi gente Ya no miro hacia atrás, ahora voy de frente Sigo siendo el mismo pero diferente Ahora a mi me da igual, yo soy el de siempre Por Everallon pero tengo a mi gente Ya no miro hacia atrás, ahora voy de frente Sigo siendo el mismo pero diferente